Vamos con la información en vivo, Tano. Exactamente, porque ya nos llama nuestro compañero Julián Chávez, recién lo hacía a modo de anticipo. Él ha venido contando historias a lo largo de toda esta semana en el marco de la Donatón, que mañana tendrá su cierre aquí en la pantalla del 7. Pero Julián ha ido contando justamente partes de los que van a recibir estas donaciones que ustedes realizan gentilmente desde su casa. Hola Juli, buenas noches o reiteradas, buenas tardes, mejor dicho. Tanito, noe, el gusto de saludarlos nuevamente. Bueno, les decía, ¿dónde llega tu ayuda de Donatón? Llega a estos barrios con estas problemáticas y con estas historias. En este caso, el barrio Difunta Correa, que está detrás mío y adelante. Estamos muy cerca del dique Papagayos, estamos en Capital, saliendo de la favorita y yendo hacia el Challao. Analia, ¿por qué te digo Cecilia? Analia tiene su comedor acá. Estás cortando nylon, que lo han puesto sobre la calle porque es el único lugar plano que tienen. Tienen una donación de desarrollo social de Alejandro Verón, pero ustedes lo cortan de acuerdo a la necesidad de venir. Así no molestamos acá, de acuerdo a la necesidad de cada casa. Para estas casas es fundamental el nylon. Sí, sí, porque se ayuda a mucha gente, es impresionante cómo se ayuda. Y gracias a Dios, bueno, le han llevado estas donaciones para poder ayudarlos. Bueno, sos una de las referentes de este barrio, tenés tu merendero y me decías, es la forma que encontré de ayudar a los chicos, que ya lo vamos a mostrar fuera de foco, pues son un montonazo, no vamos a mostrar sus caritas, pero tenés muchos chicos en este barrio y decías, es la forma que tengo de que también coman mis hijos. Sí, sí, es así. A través de esto comen mis hijos también y le ayuda a mucha gente también. O sea, si no era con el comedor, ¿se te complica llevar la comida a la casa? Y un poco sí, pero con esto tengo un ingreso más y una lluvita más. ¿Un nylon por vecino? Sí, un nylon por vecino. Preparándose para las lluvias, por las dudas. Sí, porque va a seguir las lluvias. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Analia. Sigo recorriendo mientras ustedes ven cómo cortan el nylon en el medio de la calle. Esto no lo han armado para nosotros, esto es así. Me voy a desplazar al lugar donde los niños están probando zapatillas, así que los vamos a ir fuera de foco. Ema Gulló, que es la responsable del comedor Brisa, donde van a llegar los kits de alimentos, que son en primera instancia 300 y Ema los va a distribuir en estos barrios. Ahora, ¿qué estás? ¿Con una donación de zapatillas, veo? Sí, estoy con una donación de zapatillas que la hemos recibido desde el gobierno de parte de desarrollo, de Alejandro Verón, a cual le damos las gracias. que siempre cuando los llamamos está presente. Son hermosas las zapatillas que tenés. Y bueno, mirá la carita de estos chicos con estas zapatillas. ¿Campeón, te hacían falta estas zapatillas? Sí. A cuidarla ahora, ¿eh? Sí. Te han quedado pintadas, dejame... Viste que tenés que tocar acá el dedo gordo, te quedan cómodas, ¿no? Bueno, me alegro que lo disfrutes. Bueno, veo que tenés una cola de unos 30 chicos, ¿tenés? ¿Llegás con las zapatillas? No, no llego con las zapatillas, lo que pasa es que no tengo numeración para los niños más chicos. Pero bueno, lo vamos a conseguir. Ema, hasta acá van a llegar los kits de... Hasta acá van a llegar los kits de la donatón, de la ayuda. Cada uno de estos chicos va a tener su bolsa de comida. Es una forma de seguir ayudando y esto es todos los días, ¿no? Sí, lógico. Y bueno, nosotros les damos desde ya las gracias al Grupo América por tenernos presentes, cuando los llamamos siempre están en el lugar. Y bueno, todo lo que llegue será entregado a las respectivas familias que, bueno, que tanto lo necesitan. Las gracias te las damos nosotros y te hemos elegido para esta donatón porque sabemos cómo trabaja tu comedor, sabemos cómo trabaja tu red. Y la gente que trabaja bien, ahí vamos a estar. Ustedes se lo han ganado. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos esperamos para hacer la entrega del alimento. Gracias. Barrio Difunta Correa de Ciudad, camino al Chayao, en el circuito del Chayao. Nylon para las lluvias, donación de zapatillas. Las donaciones, en este caso de los televidentes y de la gente de Grupo América, que tan amablemente y tan solidariamente nos han aportado lo suyo. Pero bueno, es la manera, chicos. Con un 50% de pobreza en el país, evidentemente necesitamos muchos corazones solidarios para trabajar día a día. Nylon, ropa, zapatillas, comida. Esa es la forma y apoyándonos en los referentes de los barrios que trabajan tan, tan, tan bien. Julián, muchas gracias. Y gracias también por la tarea que han realizado todos aquellos que trabajan en esta Donatón. Y a ustedes, muchas gracias por haber sido parte, y siguen siendo parte, obviamente, de aquellos que están donando en este momento, colaborando para aliviar estas situaciones. Está claro que esto no tiene un remedio de un día para otro, pero sí al menos ayudar a que puedan de alguna manera paliar estas situaciones críticas. Vamos a decir que le agradecemos muchísimo a la gente del barrio Difunta, a la gente que te dio tu testimonio recién, Julián. Le mandamos un abrazo grande y vamos a reiterar cuál es la forma en la que pueden donar aquellos que deseen hacerlo. Ingresás a donatón.org.ar, también podés hacerlo llamando al 0800-266-4207, y si no, acercando tu teléfono al código QR que está en la pantalla. Efectivamente. Muchas gracias a todos. Y recuerden, mañana una programación especial aquí en la pantalla del 7 para el cierre de la Donatón. Desde las 6 de la tarde estaremos con muchos shows y, bueno, en realidad durante toda la jornada, ¿no? Una programación especial preparada para el cierre de la Donatón.